Hola a todos y bienvenidos a Luikas Games Vale, otra cosa que igual no os he comentado Es que siempre que entréis a jugar os tenéis que venir a la tienda Porque en la tienda hay cosas gratis Como pueden ser estos tickets Y como podéis comprobar nos hemos llevado tickets Otras veces hay oro y otras veces hay cositas varias En fin, van variando los premios que te dan Pero que lo tengáis en cuenta Vamos al lío entonces Otra partida con atrapajemas A ver si ahora sí A ver si ahora nos tocan buenos compañeros Y a ver si podemos remontar en caso de que nos la líen Vamos allá Vale, 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 vale Vamos al lío Estoy preparado Bueno, bueno, bueno Viene un primo por ahí, nos lo cargamos Viene un cold Cuidado con cold, me lo cargo también Viene la jugadora enemiga Tiene una shelly Compañero que tienes tres gemas Pírate para abajo cagando leches Vale, me interesa darle a los enemigos Porque básicamente así cargo la ulti ¿Veis? Ahora ya tengo el oso Tiro el oso y dominamos el medio A tomar por saco Ahí está el oso Que la lío un poco Mientras tanto nos quedamos por aquí Cuidado con el cold Que se acerca por ahí peligrosamente Tengo que darle varias veces Ya casi cargo la ulti Vale Tengo casi tres cuartos de la ulti La ulti y la habilidad especial Llamarle como queráis Vale, dos gemas Cógelas tú, shelly Nada, pues no las coges tú Las cojo yo Ojo que me la quieren liar Me cargo a todo el mundo Tiro un oso Mira, mira, yo había sido sobrado Pero me cago en todo Cuidado, cuidado que viene el primo Se acerca peligrosamente Llevo seis gemas Tengo que tener cuidado Estar muy al tanto Muy al lío Tiramos aquí un oso Me la acaban de liar Madre mía Como me la acaban de liar Nuestra compañera Pilla diez gemas Bájate para abajo Cagando leches Antes de que te maten Van a venir a por ti Que no subas Si antes se lo digo Ahora es cuando nosotros Tenemos que hacer aquí Un poquito de presión Hacerle el lío por aquí Mientras corre el tiempo Perfecto Y hemos jugado muy bien en equipo Así se juega una partida Perfecto Lo ha hecho genial Nuestra compañera Vale Aún por encima subimos Anita de nivel O de rango Lo cual está bastante bien Madre mía Venga Dame fichitas Dame fichitas Y hasta aquí El vídeo de hoy No olvides suscribirte al canal Para ver más contenido Saber cuando subo un nuevo vídeo Y no perderte Ninguno de mis vídeos Si te ha gustado el vídeo Se agradece un like Y que lo compartas con tus amigos Y en tus redes sociales Además Recuerda que en mi canal Encontrarás Muchos juegos gratuitos Disponibles para Android IOS PC Juegos de navegador web Juegos gratuitos Que te encontrarás en Steam Y por si fuera poco Tienes también juegos gratuitos Que encontrarás en Facebook Que tengo un montón de ellos Subidos al canal ¿A qué estás esperando? Suscríbete ya Sígueme en Facebook Y en Twitter Para saber cuando hago directo Que puede ser en YouTube O en Twitch Esta es la parte En la que seleccionas Una de las listas de reproducción Que aparecen O básicamente Te vas a las listas de reproducción De Lucas Games Y escoges lo que más te guste Pero si eso no es suficiente Puedes navegar entre mis vídeos Para escoger el contenido Que más te guste Nos vemos en el próximo vídeo